En busca de conductores peligrosos, el viceministerio de transporte informó que se continúan instalando controles vehiculares para detectar a personas que conduzcan bajo efectos de bebidas embriagantes. Según las autoridades, en lo que va del año, son más de mil los conductores que han sido sacados de circulación por ese motivo. Esta es la zona rosa de San Salvador, uno de los puntos en donde autoridades del viceministerio de transporte instalaron un cerco de controles vehiculares para detectar a conductores peligrosos. Varios fueron sometidos a las pruebas de antidoping. Algunos resultaron con más de 100 grados de alcohol, por lo que fueron detenidos por el delito de conducción peligrosa. Algunos conductores vieron a bien esta medida porque consideran que es una forma de prevenir accidentes de tránsito. Es considerado bastante bueno porque se evitan accidentes. No nos vayamos muy lejos del que ocurrió hace poco aquí por el kilómetro 3 de la troncal del norte. Es por ir por efectos de la bebida embriagante, ¿verdad? Excelente, la verdad. Sí, el que no anda haciendo nada malo no tiene que preocuparse. Según las autoridades del viceministerio de transporte, solo el pasado viernes se detuvieron a 26 personas que mezclaron las bebidas embriagantes con el volante. La mayoría fueron capturados en el área metropolitana de San Salvador. En lo que va del 2023 se han sacado de circulación a unos 1.200 conductores ebrios. Tenemos una persona del sexo femenino que fue detenida. El resto de ellas, las 25 restantes, fueron hombres. Personas entre los 18 y los 25 años fueron 6. El 23% de las personas que fueron detenidas. El menor de todas las personas que fue encontrada conduciendo bajo los efectos del alcohol tenía 18 años. Y para aquellos que se nieguen a hacerse la prueba, de acuerdo a las autoridades, también serán castigados con cárcel. Tres personas lamentablemente se negaron a hacer la prueba de alcoholemia. Y al negarse a hacer la prueba, tuvimos que proceder como mandata a la ley a la detención. Y las personas, de igual manera, nosotros habíamos visualizado, igual la Policía Nacional Civil, que efectivamente estaban en estado de obriedad y por eso no quisieron hacerse las respectivas pruebas. Según las autoridades, se van a continuar intensificando los cercos y controles vehiculares para detectar a más conductores que infrinjan la ley de tránsito con cualquier tipo de falta. Ricardo Grijalva para Tele2.